En bolsas y envueltos en cobijas fueron encontrados restos humanos que correspondían a una persona ejecutada. El hallazgo sucedió este martes a la orilla de la carretera estatal 181, a un kilómetro del acceso al lienzo Charro, en dirección al municipio de Genaro Codina, en territorio de Guadalupe. Alrededor de las 9.20 de la mañana horas varias personas que transitaban por dicha vialidad observaron las bolsas tiradas, por lo que dieron aviso a las autoridades. Elementos policiales se trasladaron al sitio y confirmaron la presencia de las bolsas con los restos humanos y envueltas en cobijas, por lo que resguardaron la escena. Poco después arribó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para efectuar las diligencias correspondientes y trasladar los restos al servicio médico forense.